muy buenas a todos estamos aquí en nuestro cama voltio y hoy os voy a hacer un cambio de instalación la verdad es que siempre estoy probando cosas nuevas y haciendo cosas interesantes para que muchos de vosotros os animéis o hay gente que no está animada y pues quería comentaros un poco voy a cambiar mirar el tejado aquí un experimento la producción es relativamente baja en la terraza va muy bien pero el ingetín lo bueno que tienes que es capaz de somos capaces de ponerle 12.000 12.000 vatios de potencia de solar es capaz de cargar la casa de cargar las baterías a 6 a 6.000 vatios a la vez que alimenta la casa a 6.000 vatios es brutal por cierto quería aprovechar para que veis aquí los famosos bandazos que hicieron un vídeo hablaremos más adelante de los famosos bandazos veis ahí está dando el famoso bandazo y veis aquí que está el tema de encendido enchufes es algo que consume mucho y el bandazo ha desaparecido o sea que dice realmente tarda un segundo o más un segundo aproximadamente en corregir la producción el inversor es algo de lo que ya hablaremos detenidamente en otro vídeo pero ya veis que está otra vez a cero el consumo ha cambiado aquí porque ha encendido esto normalmente es mi mujer que está haciendo un té y ya ha metido 2.800 vatios de consumo y ha habido un momento ahí de unos milisegundos de que tarda en ajustarse inicialmente iba antes iba un poquito más lento ahora va mucho mejor este problema se solucionó hace mucho tiempo y hablaremos de ese tema porque es un tema controvertido que ha habido hace unos días por un youtuber que ha empezado a hablar de esto bueno pero en fin cosas que la gente ya no sabe ni de qué hablan pero bueno ya veis que está todo el rato prácticamente a cero y esto esto es un serie un serie que tiene una velocidad de refresco prácticamente instantánea la verdad es que ahora va perfecto pero bueno hay gente que le gusta hablar sin saber bueno aquí quería explicaros el tejado no está produciendo la verdad es que no está produciendo una barbaridad y quería cambiar los paneles del tejado estos paneles tienen mucha salida luego más adelante para para hacer se pueden vender de segunda mano hay un montón de mercado de segunda mano mira otro pico otro famoso pico porque han apagado se ha acabado la el agua ya está hirviendo y se ha apagado volvemos a mirar oh dios mío 58 vatios efectivamente famosos bandazos pero bueno voy a cambiar los paneles y vais a verlo voy a poner paneles de 500 y pico en el aquí arriba justo aquí arriba vamos a verlo bueno es quería hablar primer paso que hay que hacer es apagar el aislar del inversor la corriente de ese stream el sting que estará funcionando está pasando por aquí electricidad y lo primero que hay que hacer es es aislarlo del inversor mucha gente lo que haría sería bajar este este magneto térmico que es de dc pero eso tiene su riesgo porque si ahora mismo estamos produciendo mucha energía eléctrica podemos bajarlo y que se forme dentro del del magneto térmico se puede formar un arco cuando estamos hablando de 500 voltios o 490 voltios y 6 amperios 8 amperios se puede producir un arco y le bajamos y esto empieza a pegar chispazos y se estropea y demás y eso es un problema entonces lo que hay que hacer es antes de apagarlo es quitar el consumo es decir le apagamos el inversor ya no hay ya no está pasando energía porque el inversor no está demandando energía y entonces ya lo bajamos eso es la manera correcta de hacerlo pues vamos a hacerlo pagamos el inversor veis vamos a pagar ha hecho el relé clac que ha hecho clac es algo muy sencillito lo bajamos acuerdo y lo volvemos a encender inversor de esta manera evitamos que haya un arco en el magneto térmico de acuerdo bueno ahora vamos a soltar los paneles bueno aquí hay 11 paneles y lo vamos a transformar de 400 vatios ya tienen un tiempecillo y los vamos a cambiar y vamos a poner otros 10 creo que hay 11 vamos a poner 10 o 11 ya vemos según según lo vayamos viendo vamos a ello pase 1 completada ya no hay ya no hay más ya no hay más paneles bueno ya he quitado los 10 11 paneles que tenía puestos en la cubierta de arriba ahora lo veremos la cubierta despejada esperando los nuevos paneles de 500 y pico 530 veces son y os quería ser una cosa curiosa ya sabes que en este canal se trata de que todos aprendamos aprendamos cosas y cuando he quitado cuando he quitado la cubierta o sea cuando quito todos los paneles me he dado cuenta algo muy curioso que en estas en este tipo de techos que son de aluminio de aluminio es conductor de la corriente entonces os voy a enseñar los mc4 vamos a verlo vais a flipar y tenemos un mc4 los mc4 son de plástico están a la intemperie frío calor lluvia otra vez calor otra vez frío y éste se ha partido mirar se ha partido a ver si puede ver si lo veis bien una mano me cuesta pero está partido se ve ahí partido veis que está partido se ha rajado esto me imagino que sea del calor del frío etcétera etcétera pero se ha rajado y como ha hecho con el agua ha hecho algo de conductividad con la chapa de aluminio y ahora vamos a ver arriba en el techo la la que me ha liado en la mierda esta la próxima vez o cuando montéis vosotros vuestros instalaciones si el techo es de aluminio o de metal para evitar que os pase lo que os voy a enseñar yo ahora lo que hay que hacer es aquí los paneles detrás tienen unas unos sitios para aquí ves aquí estoy aquí unos tiene unos agujeritos veis aquí un agujerito ahí tiene otros que son pues para sujetar a distintas estructuras pero también sirven para ponerle una abrida para los les voy a poner cuando monte los nuevos lo que haré será al mc4 lo pones aquí y le pongo una abrida y lo sujeto de tal manera que no esté tocando la chapa y si se vuelve a romper alguno no me la lía en el en el techo vais a ver la que me ha liado bueno aquí podemos ver todo el texto del techo ya sin paneles está limpio van a poner los nuevos y lo voy a enseñar mirar vez tienen todavía está manchado de tierra y lo tengo que limpiar estos días lo limpiaré con una cárcel que tengo y le quitaré toda la tierra y quería enseñaros para que veáis una cosa así de repente están todos más o menos tiene tierra y demás pero de repente pam mira la que me ha liado aquí el aluminio ha visto el aluminio ha reaccionado aquí con la humedad y la lluvia y el mc4 que estaba rajado como el aluminio es conductor pues ha hecho aquí como una especie de electrólisis con algún tipo de reacción eléctrica con la chapa y me ha hecho un pequeño aquí destrozo en la chapa así si no lo llegó a ver pues esto con el tiempo hubiese hecho un agujero y me hubiese entrado agua abajo que hubiese sido un movidón pero bueno para que tengáis cuidado y cuando montáis vuestras instalaciones si el techo es de estos de aluminio que ahora se llevan mucho el panel sandwich que está atornillado son tejados que son atornillados son de estos que los montas y los desmontas en un volado pues estos tener cuidado porque son conductores la corriente del aluminio